Durante la pandemia de COVID-19, una de las manifestaciones clínicas más sorprendentes ha sido la hipoxia silenciosa, también llamada hipoxia feliz. Los pacientes que la sufren exhiben una oxigenación en sangre tan baja que se esperaría que tuvieran manifestaciones respiratorias y del estado de conciencia. Sin embargo, no presentan falta de aire ni otros síntomas que hagan sospechar la gravedad del asunto. Numerosas personas que sufrieron la hipoxia silenciosa requirieron ventilación mecánica e incluso muchos fallecieron. En este video te explico en qué consiste este peligroso cuadro clínico y qué podemos hacer para detectarlo a tiempo. Quédate hasta el final. A diferencia de otras enfermedades respiratorias, la COVID-19 puede privar al cuerpo de oxígeno lentamente sin que el paciente lo perciba. De modo que cuando estos pacientes comienzan a presentar falta de aire o sienten presión en el pecho, ya se encuentran en una situación grave. Este fenómeno ya había sido observado en alpinistas y pilotos. Conforme se asciende la presión atmosférica desciende, al igual que el nivel de oxígeno, pero nuestras células siguen produciendo dióxido de carbono. Los pilotos se entrenan en cámaras con bajos niveles de oxígeno para reconocer los síntomas sutiles de la hipoxia en caso de que la cabina se despresurice mientras vuelan. La experiencia con la COVID-19 podría semejar lo que ocurre en los pilotos. Algunos especialistas consideran que la inflamación pulmonar causada por la enfermedad crea un desajuste temprano entre el movimiento del oxígeno en los pulmones y la circulación sanguínea. Normalmente, los vasos sanguíneos se contraen de forma que haya más circulación en regiones muy oxigenadas del pulmón y menos en zonas con falta de oxígeno. Pero este mecanismo podría estar afectado en pacientes con COVID-19, lo que significaría que fluye más sangre a las zonas dañadas de los pulmones y menos por las partes sanas. La presencia de líquido en los pulmones debido a la infección y a la inflamación asociada impide el paso del aire para la debida oxigenación. Además, se ha considerado que la circulación sanguínea hacia los alveolos pulmonares podría estar obstaculizada por la presencia de coágulos sanguíneos diminutos en los vasos capilares. Ambos mecanismos pueden estar presentes en un mismo paciente. Adicionalmente, se ha reportado que el virus de la COVID-19 es capaz de infectar los cuerpos carotídeos en las etapas tempranas de la enfermedad. Los cuerpos carotídeos son quimiorreceptores situados en la bifurcación de la arteria carótida y tienen una importante función al detectar la disminución de oxígeno en la sangre para su regulación. Al ser afectados por el virus, interfieren con su función reguladora de la respiración. La detección de hipoxemia puede hacerse fácilmente en etapas tempranas por medio de un oxímetro. El oxímetro fue ideado en la Segunda Guerra Mundial para que los pilotos pudieran subir a mayor altura sin peligro, ya que con su uso podían calcular la altura máxima a la que podían subir con bajos niveles de oxígeno. En la actualidad, estos aparatos se utilizan en medicina para medir los niveles de saturación de oxígeno sin tener que extraer una muestra de sangre. El aparato se coloca en el dedo y al activarlo, hace pasar luces a diferentes longitudes de onda que logran detectar la saturación de oxígeno en sangre con valores hasta un 100%. Es habitual que también se mida la frecuencia cardíaca, indicando toda la información en una pequeña pantalla. Un nivel de saturación de oxígeno normal oscila entre el 95 y el 100%. Estos niveles pueden ser un poco más bajos y considerarse aceptables si el paciente tiene una enfermedad pulmonar. Los niveles también pueden ser más bajos si vive en una zona con mayor elevación. De modo que, entre 91 y 94% se considera hipoxia leve. Entre 86 y 90 hipoxia moderada y 85% o menos ya es considerado hipoxia grave. Para usar el oxímetro existen algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta. En primer lugar, la uña no debe tener esmalte. La mano debe estar tibia, relajada y por debajo del nivel del corazón. Idealmente el paciente debe estar sentado evitando los movimientos durante la lectura del equipo. Una vez iniciada la lectura, esperar unos segundos hasta que se estabilicen los valores de saturación de oxígeno y el pulso. Tomar nota de los valores registrados con fecha y hora para mostrar a su médico. Realizar varias determinaciones periódicas. Si nota que los niveles de oxígeno comienzan a bajar de manera sostenida, principalmente si están debajo del 95%, acudir de inmediato a su médico, aun si no presenta síntomas. Podemos concluir que el oxímetro de pulso es un dispositivo pequeño, barato, se puede tener en casa y no implica peligro alguno para su salud. Sin embargo, ofrece una valiosa información que nos ayuda a detectar a tiempo la hipoxia silenciosa y así evitar las complicaciones respiratorias de la COVID-19 con riesgo para la vida. Si te ha gustado este video no olvides dejarnos un me gusta e inscribirte para aprender más sobre medicina. Nos vemos en el próximo video.